Bueno mi gente, este jueves lamentablemente se produjo un accidente en el que un vehículo impactó contra las instalaciones de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ubicada en las Palmas de Reda, resultando una persona muerta y varios heridos. El presidente de la ADR, Celso Marrancini, ha confirmado mi gente, la información a través de su cuenta de Twitter, expresando su pesar por lo sucedido y solidarizándose con los familiares de las víctimas. El centro de rehabilitación se encuentra en la avenida Las Palmas, número 22, frente al Liceo Emma Balaguer. Esto es en Herrera, en Santo Domingo Oeste. Paz a su alma y conformidad a sus familiares.